Pues esta historia de éxito de un restaurante que hoy está cumpliendo 50 años, esta historia que hoy compartimos con usted con mucho gusto y con mucho agrado, tiene un inicio, hay un epicentro, hay un número uno y la chispa de ignición y ella, aquí la tenemos, aquí está la señora, señora, pues quien hubiera imaginado, mire primero, llegar a cumplir 50 años y que esas manos, esta sapiencia, esta sazón, pues se conserve y haga posible que ya en este nuevo siglo, pues las siguientes generaciones todavía estén viniendo a deleitarse, a disfrutar aquí en el restaurante de la sierra. Sí, pues muchas gracias, todos nos están invitados a que vengan aquí a comer, todos los que gusten y que se vayan contentos, me da mucho gusto pensar que ya cumplimos 50 años, un esfuerzo de todos mis hijos, porque nada más es mío, sino de todos mis hijos y de todos los empleados, porque en un negocio nunca se hace solo, se hace siempre con la familia y con los empleados, ¿verdad que sí? Sí, así es. Tuvimos el gusto de que tenemos aquí a todos los empleados con los que empezamos el restaurante y todos los que hemos seguido, la mayoría de los que están aquí son empleados que vienen desde los 50 años, desde la que empezó a ayudar mi primer día, aquí está, y siguen todavía adelante todos, porque como vuelvo a repetir, si los empleados, pues realmente nunca, no puedo decir yo lo hice porque se necesitan manos de todos y ayuda de todos, Así es, una conformidad y una conformidad y un mutuo, un mutuo este, ayudarlos entre todos. Claro, ser solidarios y darse la mano. Sí, sí, solamente así se hace algo, nunca decir yo lo hice, no, eso no es mentira, ¿verdad? Sí. Pues qué gusto, nos da un enorme gusto compartir con los guanajuatenses que esta historia es real y que es gracias a todos quienes han hecho posible esta unión, quienes han hecho posible esta fraternidad, quienes han visto que cuando se hacen las cosas con calidad, cuando se da, porque, híjole, no en cualquier parte, casi en la mayor parte de las, de los lugares a donde conocemos que va la gente a los restaurantes, todo es medidito, todo es, este, apenas, todo es, las porciones son chiquititas, aquí vienes y te sirven riquísimo de comer y a precios populares, así es que bueno, pues si disfrutas con la familia, antes venían los mariachis, doña Liova, ya no, ¿verdad? No, ya no vienen, desde la pandemia, dejaron de venir, sí, sí. Es un ambiente muy bonito. Sí, qué bueno, bendito sea Dios. Es un recuerdo de mi papá que me dejó, él fue el que me dejó este restaurante, fue mi herencia que él me dejó. Qué bueno, qué bueno. Pues que Dios la siga bendiciendo y que las cosas sigan mucho mejor y que esta historia de éxito pueda replicarse más y más y más años. Sí, 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 bueno, sí. Gracias a todos los que nos acompañaron.